y 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 para el cual le habían formulado el cortico clorico periférico para el cual le habían formulado y perifino la neural falsificante requirió administración y filtraciones con corticoides localmente y la coma de agua abierta se manejaba con colidio terminológico los medicamentos que pueden ver en la pantalla y respecto a sus antecedentes toxicológicos el paciente fue ex fumador porque estaba con 10 con corticoides al examen físico del ciclo de remisión evidenciaron lo siguiente las tensiones arteriales en el monitoreo límites requiriendo fracciones inspiradas y oxígeno más del 18% y en el momento de la valoración lo describieron a perifino neurológicamente estaba alerta inatento sin déficit focal y respecto a la valoración por los otros sistemas de cabeza y cuello en este momento el paciente presentaba con corticoides perifileras blancas por un cuello móvil sin frustración yugular tangentea la exploración respiratoria sin girajes con un músculo vesicular reducido bilateralmente sin agregados a ocultados en el primer encuentro y el abdomen blando depresivo sin dolor a la acatación respecto a la evaluación de las extremidades eh el paciente refería y se evidenció una limitación para la abelición en el hombro eh del lado izquierdo eh se evidenció para las maniobras de squeeze en las articulaciones petacarcopalácticas y petacarcopalácticas y se evidenció el tema que él refería en el punto del área posterior de su uso de ellos eh que como lo describieron lo describieron una región extensa con inflación que alcanzaba a salir superior de la fuerza pública respecto a las articulaciones en mar se evidenció en la imagen de la pantalla un área de el tema del calor lo describen con calor y dolorosa la palpación en la articulación intercaláctica próxima de la eh del cuarto dedo de la mano eh izquierda estos hallazgos se describieron por ejemplo esta tarde como hallazgos compatibles con la actriz del dedo que se evidencia en el mano respecto a la evolución entonces el paciente al ingreso le trataron una evolución dependencia de la hipotensión clínicamente el ejercicio de la medición refiere que se encontraba acidótico acidosis metabólica con hiperplantatemia y evidenciaron la lesión de la aguda en el momento de la atención inicial el paciente se suspendió los medicamentos antipraumáticos específicos de la enfermedad se le hicieron un manejo con antibiótico en el momento de la primera instancia con respecto a la primera pregunta que se fue por el servicio de medicina interna tenemos eh la pregunta que la vamos a preguntar al doctor David Vélez la presentación es el servicio de ¿cómo van a abordar los pacientes con inscripción crónica y sedes? les invito al doctor también para que nos acompañe con la presentación después a la presentación de la 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 Y respecto a la segunda pregunta, ¿cómo debería abordarse el proceso de infección y el persistente? ¿Qué son los efectos que van a abordar el proceso? Bueno, buenos días. Tenemos un paciente que tiene estas enfermedades crónicas. No hay a veces ni una controlada, no hay a veces ni una controlada, no hay a veces ni una situación crónica. Y esto solo le causa mayoría de su infección. Pero además, está usando el equivalente a plenizorona de 5 miligramos al día del que está usando la economía. Entonces, podemos catalogar a nuestro paciente como paciente monosuprimido. Siendo así, este paciente va a tener un mayor riesgo de infecciones prevalentes en la operación de la enfermedad, un mayor riesgo para su paciente de infección en las enfermedades usuales. Y además, va a tener un mayor riesgo de infecciones oportunistas. Entre ellas, cabe resaltar, teniendo en cuenta, para no salirme de la pregunta, el contexto de nuestro paciente, un paciente inmunosuprimido con este tipo de inmunosuprimición y con sepsis. Entonces, me gustaría resaltar lo que tiene que ver con las tuberculosis. Entonces, podemos hacer una cierta importante, un compromiso sistémico importante que puede amenazar la vida de nuestro paciente. Las infecciones por procedimiento es difícil. Me parece importante mencionar a la histeria, a la regionela, a la síndrome de peripreción por estrondilones esterculares. Algunas infecciones virales como este embarco, un compromiso sistémico importante. menos 19 de esos pacientes con la tipo de reumatología de inmunosupresión hay un reporte que es importante tenerlo presente y la sepsis por cambio también hay que resaltar cuando vamos a hablar de hongos esto viene de hongos ahora, teniendo en cuenta este contexto de inmunosupresión, sepsis y todo ese contexto que acabo de hablar entonces yo creo que es muy importante resaltar la importancia de hacer dos ejercicios físicos en nuestros pacientes el primero es un interrogatorio y un examen físico completo y el segundo es realizar unas ayudas diagnósticas antes del inicio de antibióticos si es que estos antibióticos realmente están implicados la primera pregunta no creo que tenga no necesidad de sus resultados realmente ustedes saben la importancia de hacer un interrogatorio y un examen físico completo en cada paciente con relación a los exámenes que hemos leído a nuestro paciente que es fácil de multiplicar con cércitos yo creo que el examen protocolario que todos vamos a pedir efectivamente semocultivos sea tanto para aerobios como para aerobios el resto de exámenes complementarios realmente van a estar guiados según el contexto químico que tenga con el paciente entonces yo creo que más que dar una lista más que dar una lista de ayudas diagnósticas que realmente por el tiempo no sería necesario realizarla y que ustedes muy bien conocen yo en este tiempo lo que quisiera resaltar y que me parece que podría ser una herramienta muy útil para poder enfocar a nuestros pacientes y más aún si ese paciente es muy soprimido es el cambio que ocurrió en la guía de Sovaldín Celsis que es una recomendación que yo creo que nos llevamos bien enfocada a ese tipo de pacientes en el 2016 la guía de Sovaldín Celsis decía que si el paciente no tuviera choque solo por catalogarlo como céptico usted debería empezar en el diálogo en la primera hora y es muy bonito como en el 2018 la ITSA da un posicionamiento muy claro con la misma de esto dice nos parece que es una es una recomendación demasiado rígida estos tiempos tan altos y tan estrictos literalmente lo dice así lo único que puede llevar a consecuencia no desea hacer con nuestros pacientes eso lo habíamos visto en la práctica clínica es decir darle al priori a los pacientes que realmente no están limitados o no hacer las ayudas diagnósticas complementarias necesarias en el paciente que es el símbolo de SAC entonces definitivamente uno como me parece eso demasiado bonito como cambiar en el 2021 la misma guía de Sovaldín Celsis cambió las recomendaciones ya hablando de otras cosas ya hablando de que ese paciente no tiene una infección confirmada revalúe y busca diagnósticos alternativos y ya hablando de tiempos no de una hora sino de tres horas si la sospecha de Inmunosupresis entonces teniendo en cuenta todo esto yo creo que vale la pena resaltarlo y decir que supremamente aún es lo más importante en un paciente que tiene Inmunosupresión ahora si tenemos en cuenta la siguiente pregunta es ¿cómo está el proceso infeccioso de Inmunosupresis? ahora bajo este contexto como los supresos de Inmunosupresis también tenemos un paciente como es un paciente es un paciente con un proceso infeccioso no controlado con un curso muy prolongado y que a pesar de varios cursos de antibióticos el paciente no mejora entonces teniendo en cuenta esto yo creo que tenemos que considerar tres posibilidades la primera es el antibiótico está dirigido al microorganismo pero hay un foco no drenado si te asentas en las áreas de Inmunosupresis o hay siembras sépticas a distancia o es una infección de rápida progresión como lo que ocurre en la paciente de Crozante en este punto yo creo que tiene mucha cabida la realización de imágenes y esto va desde una ecografía un TAC o una resonancia creo que dentro del proceso clínico a veces una ecografía es simple es suficiente pero el TAC sabemos es más sensible para detectar gas y definitivamente la resonancia es el examen ideal para evaluar los antibióticos y a veces tenemos que usarla en ciertos contextos clínicos la segunda posibilidad es que el antibiótico no esté dirigido al microorganismo y en ese sentido pues lo que tenemos que ser conscientes de que un paciente en este contexto con inmunosupresión no solamente va a tener infecciones usuales yo creo que en este paciente ya está muy claro que se trató de MLCA se trató de cubrir de ácido de negativos en algunos estudios excesos con bacterias hasta un tercio de los pacientes pueden tener compromiso por vacíos negativos pero esto ya en este paciente está cubierto realmente en este paciente hay que pensar otras situaciones oportunistas y también no puedo en este momento darles una lista completa de estas pero de pronto resalto la importancia de las micobacterias no tuberculosas y tuberculosas de algunos hongos como el criptopoco que es esta imagen que ven ahí y de pronto es que nos tocó buena y de esta lista de enfermedad que podríamos usar realmente esas celulitis son indistinguibles clínicamente y lo que la sospecha clínica parte es del contexto clínico que tenemos en este paciente y el tercer escenario sería la pseudocelulitis que es pensar que de pronto el compromiso con el sistema de calor no es toda una intención y ahí hay una lista de enfermedades también a considerar en el tema nosotros nos ha dado muchos problemas a veces en estos pacientes el paciente puede tener matices de contacto como pueden ver en la imagen en esos casos se funda la neoxina los pacientes pueden tener una gota y en realidad el tiempo por los grandes inflamatorios que tienen los pacientes resalta la enfermedad por ejemplo el carcinoma de cinteloide en los pacientes con muchas de sus cutáneas de un cáncer de mama entonces acá también el escenario es bastante amplio y hay que considerarlo entonces en el resumen para terminar esos siete minutos que me dio Piers para dos preguntas de enfoque es un poquito difícil la cuestión es la siguiente yo creo que a nuestro paciente hay que hacer una pausa la pausa que no hay que hacer una pausa y yo creo que hay que pensar bueno tenemos un contexto de inmunosupresión yo creo que eso va a empezar a considerar intrusiones soportivistas si será que la conducta de seguir y seguir colocando en el resumen es la adecuada de nuestro paciente y tercero yo creo que considerar un adelgamiento electrobiológico debe ser la meta y a mí me preocupa mucho la atención es a la atención que tiene el dedo entonces una aspiración con agua podría ser adecuada a nuestro paciente la aspiración con agua con el varios o sea que se posibilitan para que siga unos premios que no resonen a la conducta internacional ese sería el examen de nuestro paciente también que tiene una clave y se va a ser enorme pero me parece muy importante recalcar la valoración de un paciente del examen distinto es que eso no se siente la nota de remisión o puede se va a ser por resumir nuestro resto de presión y es un hallazgo del examen distinto es importante resaltar en este muchachos en importancia de un examen bien hecho es uno que está bien venido de llenado capilar de estado mental de valoración del hospital del paciente hecho que no siempre pasa identificar o sea no siempre tenemos el paciente coqueando con 40 60 y con su duración y todo lo que nos damos el hecho que puede ser muy difícil y eso marca la diferencia en ese paciente en la institución circulatoria está establecida yo creo que los médicos están autorizados para dar menos de la institución de los pacientes en quien hay suficiencia circulatoria no está establecida los médicos tienen derecho a pasar un poquito más pero el problema es que identificar a los pacientes no siempre es sencillo y se resalta mucho que una evaluación no es tan carga es cuánto tiene que se caiga no es presión al límite sino que no tiene la situación importante sin respecto a lo que tengo a la situación sino que puede evitar hay una importancia de los que estamos aquí a lo que es que la situación es que la situación la situación es que la situación es que es que obviamente nosotros tuvieron la situación así respecto a la evolución de la historia en la parte excepcional el paciente se ha iniciado el paciente por juntar un miniatur en otra volvió a resistir por la posición y ante la evidencia de las lesiones en el piebrero superior de la izquierda considera la infección en el contexto de una infección que hizo el paciente ante esa sospecha se le hizo un cambio de tratamiento antibiótico a cefasolina a tratomicina y se le solicitó además de los hallazgos que había en el gusto la infografía le dio para descartar como también lo mencionó una conexión que era el control del foco inicial por el cambio de cefasolina inicialmente el paciente en los siguientes tres días tuvo una evolución estable pero al tercer día se tornó tachicártico en el lado capilar que iba a estar prolongado y respecto a los objetivos que se tomaron desde el ingreso se reportó un crecimiento de vacíos gran negativos ese crecimiento de vacíos gran negativos hizo a los médicos tratantes considera el cambio de vacíos que se tomaron de vacíos en el caso de vacíos en el momento ya se había hecho la curatía de los seguidos planos o sea discusionalmente sin evidencia de la colección transdual y ha dado la limitación en la adunción del hombro izquierdo para la curatía de vacíos y había planos de este ciclo a los dos días de haber que el cambio de vacíos se va a quedar un tránsito nuevo me ponía a iniciar que el paciente nuevamente se torna hipotenso y en este momento se distribuió en el estero alquírica que presentó un dolor durante el cual respirar solumitaron nuevos set de concultivos y solumitaron la realización de la ecografía transdorácica cambiar el espectro ante el nuevo deterioro de la parte modinámica de su percibita amenopérico y se llevó al paciente a revisar la ecografía transdorácica con este reporte de un ventrículo izquierdo con la infección de elección muscular conservada sin alteraciones fatulares significativas pero un derrame en fechcar con global severo de estilo paréntrico cardiografista para un saco posterior de 1.6 centímetros y un saco posterior de 2.3 centímetros en las cercanas que se adicionan para hacer la insoportación respectiva se describieron imágenes la genicidad que era concesivo de fibrica y se calculó un volumen del derrame percármico aproximadamente de 1.2 litros respecto a la impresión de la época cardiografista determinó que existía alternancia en las valoración con el dobler en la válvula y tráctica y además evidenció un colapso de cavidades derechas tanto la aurícula como el ventrilo con esa información se realizó una revisión urgente para denunciar medicatietomía en consideración con los hallazgos ecocardiográficos de celestia de fibrica dado ese procedimiento indicado y en ese momento el paciente se tornó temporalmente hemodinámicamente sano llegando a nuestra institución nuestra institución es ingresado y valorado para la realización de la pericartietomía percutaria por decir mediciones y medicina cardiovascular al hacer la intervención se extrae líquido turbio en la distribución perioperatoria que realizan los cirujanos y se realiza la colocación de un catéter y cola de cerdos de 18 meses el paciente tras el procedimiento se traslado para vigilancia en la medida de cuidado intensivo y dado la consideración del crecimiento en la área extrainstitucional se dio la revisión de los posibles clasificativos que se había realizado se decidió realizar la cobertura antipatológiana por pero en continuación a lo que estaba reciente el paciente respecto al estudio de citroquímico de líquido peripático se obtuvieron los siguientes resultados los que se obtuvieron matoscópicamente como turbio y en la parte del experimento de la exploración dirían que había leucocitos de dominio polimórpon nucleares y tenían contenido de células en el micro importante el aislamiento en la extinción de gran no identificó bacterias pero sí identificó la respuesta leucocitaria en la cantidad escasa los cultivos de las 48 horas de ese líquido brinjano aislaron bacterias aerobias la audiloscopia KOH de la cita china se reportaron como negativas las individuales estructuras para cada una de los que se estaba pensando en estos estudios y en ese momento ya se había realizado una prueba de vida a su paciente institucional que dio negativa se le hizo también el cultivo de ojos y cultivo de portería tuberculares que para el momento de la abunción del paciente se encontraba en proceso dos días tras la realización de la peripart dientomía percutánea se reporta por el laboratorio el resultado de detección de partículas de mi corte y tuberculose con mi aplicación de mi corte en la prueba de inexpert realizada por el laboratorio que en este caso fue el ultra sin genes de resistencia a la infampicina y con esta información el servicio de tratarse decide iniciar la terapia R-H-C-A-E cuando estable los propuestos 50 kilos de nuestro paciente asociado a la administración de corticoide propioral de 60 miligramos y la adición de pideoxina de 50 miligramos por la terapia iniciada tras la realización y persistente del paciente les dio traslado a la sala de hospitalización dentro de su evolución clínica se realizaron otros paracidicos de la parte hematológica debido a una anemia microcítica de la genia por un ráquido adicional de ingreso por cinturcítico pero lo cual recibió la medicación de un día de los tronos los leucocitos de 1900 pero por un de 470 sin otras alteraciones en las líneas celulares con las tarjetas de 269 mil y una PCR de ingreso de 14 respecto a la parte en un navia el paciente nuestro estado del medio interno se encontraba con adrenia en 129 la lesión renal de 233 y un de 51 que venía en descenso respecto a niveles previos reportados en las historias de revisión en ese momento se hizo nuevamente la valoración de la lesión renal y se consideró que estaba en contexto de su proceso inflamatorio sistémico séptico se realizó éxito químico de orina con evidencia de proteína 75 para la cirilla sin hematíes y con al menos 5 depósitos detectados en el cerebro nuevamente se realiza estudio de la parte ecográfica renal con evidencia de cambios exclusivos de enfermedad renal crónica en la tendencia que tenía el paciente y alteración cortisó medular que eran sucesivos de una resistencia regular adicional respecto a la parte de fusión hepática vemos como tanto las amenazas se encontraban normales pero existía una discreta elevación de la minirúmica total se le hizo en ese momento una evaluación ecográfica de largos biliar sin evidenciar alteraciones y lesiones focales hepáticas respecto a la parte nutricional teníamos una alumina baja y una alumina que es el trabajo para los médicos de la educación en el momento de la hospitalización del cuidado intensivo de la transición a la sala general el paciente se le realizó nuevamente la búsqueda ecográfica de colecciones de sitios que se mencionaban del muslo derecho del ombro izquierdo sin evidencia conexiones susceptibles de drenaje solamente se describían esas alteraciones en los tejidos la complicidad de los tejidos que se tenía el respecto al diagnóstico de tuberculosis tras el ayunamiento de pericardio el de la búsqueda de tuberculosis en el árbol en el sistema expiratorio con tomografía que ya mostraré y el paciente durante la estancia recibió dolor en la parte short side a la percusión de las apófisis espinosas y en funcional los hallazgos que se describían la tomografía se le revisó el estudio de cocina para determinar si tenía compromiso por recuperar los discípulos y eso respecto a la radiografía esta fue la radiografía que se hizo el paciente después del procedimiento vemos como existía una patrón reticular difuso inicialmente por la radiografía portátil en ese paciente en ese momento se sometió a la realización de la tomografía de toras esta tomografía fue la tomografía como ustedes la resolución y la descripción como pueden ver indicaba la presencia de un derrame neural en el lado de derecho y únicamente nodos y nodos de los centriburillares de distribución difusa entonces todos los centriburillares determinaban patrón con inflamación en algunos de los tribunales pero esta distribución era de la difusa y respecto a la presencia de adepatía existía en radio sin ser adepatía pero no aplicaciones a nivel de y así ya respecto a la exploración de la columna realizó la resonancia de la tránsito y lumbar con descripción de fracturas por atlas de aplazamiento de cuerpos vertebrales de 4 y 7 7 7 adicional 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 a las brechas en la imagen adicional a cambios que sugirían el EMA en los planos periarticulares con su temporal derecho y que no muran izquierdo con algunas presiones en el conjunto de la obra respecto a la evolución médica ese paciente en la sala de hospitalización se encontró con ictericia y fiebre registró de fiebre de 39.3 usando el cuarto día antituberturosa adicional a la ictericia y la fiebre se describen lesiones partilares en troco y en la región próxima de las extremidades de lesiones maculares que describe como lesiones que planteaban a la antipopresión fusión de la evolución paraclínica se determinó el perfil colestáceo con los parámetros de virilumina total 2.43 de dominio virilumina directa con salas alcalina X103 y las aminazas que son 5.5 terapia superior en ese momento cuando estallamos en la exploración física y paraclínica se sospechó de que se viniera ante un efecto adverso de la terapia tuberculosa para un cauda de los sistemas comprometidos que que de la terapia y entonces yo creo que es importante yo como todo el paciente yo lo conocí ese paciente en ese momento en el que se le está haciendo la pregunta de infectología se veía muy importante el paciente a pesar de que ya llevaba como 8 días con HLZD que ya tenía ese curso antiótico el paciente se veía se veía somnoliento se veía maluco febril o sea el contexto es que realmente el paciente mejoraba sería muy muy enfermo entonces nuestra pregunta la primera pregunta de este momento deberíamos nosotros sospechar un efecto adverso de la terapia en relación de la terapia en el contexto de la terapia con tuberculosa y en casa que se debe a sostener que hay alternativas de sus medicinas de la terapia con el acompañamiento que está en el contexto muchas gracias entonces los efectos secundarios de la terapia antipuérculos la usual de la HLZD van a depender de cada uno de sus componentes entonces si hablamos de isoniazida estamos hablando de una hepatotoxicidad que está derivada de un dato hepatocelular entonces ustedes van a ver un aumento de las transaminazas es un par cuando ustedes encuentran un aumento de un paciente tan comprometido tan enfermo se puede ver un aumento no significativo de las enfermedades precisamente porque hay un compromiso infeccioso por tuberculosis en el medígado la destrucción de la micobacteria hace que el medígado aceptame pero no hasta unos niveles que lleven a su suspensión la suspensión entonces hablamos de un aumento de cinco veces los niveles de amistad transferazas cuando el paciente no tiene síntomas y hasta tres veces cuando tiene síntomas y los síntomas son muy variados pero básicamente se refiere a la presencia de náusea el vómito de color abdominal entonces eso con isoniazida es un efecto que se produce usualmente luego de la segunda semana este mismo efecto hepatotóxico y hepatocelular podemos ver con piracinamida pero más temprano se presenta inicialmente en esa primera semana del tratamiento ya con rifampicina se asemeja más a lo que estamos viendo en este paciente es varios tipos de toxicidad en parte de ellos es un síndrome colestásico asociado a la rifampicina no hay un número exacto a partir del cual uno de que así aumenta más de tres la virulina total entonces ya en ese momento hay que suspenderlo no hay un número no es exacto y valía de un paciente a otro y de las restaciones anunciadas que tenga eso otro es el flu-life síndrome que es como un síndrome gripado viral que se manifiesta con fiebre escalofrío malestar el brote también es muy significativo este paciente ha tenido varias de esas connotaciones que nos sugieren que estaba presentando una toxicidad a la rifampicina más no a los ojos cuando usted no detecta inicialmente y de forma rápida la toxicidad a la rifampicina esta pasa de ser un patrón colestásico a ser también un patrón hepatosegular el número se vuelve más complejo interpretado por eso siempre antes de empezar el tratamiento de cualquier enfermedad infecciosa usted debe conocer la función hepática hematológica y renal de todos los pacientes no es aceptable usted empezar a tratar una osteomielitis y no conocer estos tres parámetros porque básicamente cualquier antibiótico puede manifestar este tipo de efectos secundarios y si usted no tiene unos parámetros basados para comparar pues no se va a dar cuenta de la magnitud del evento lo otro sería el que se presenta básicamente en los pacientes que tienen unos tratamientos muy prolongados sobre todo en aquellos que tienen cuarteles no tuberculosas en donde requerimos tratamientos de seis meses o más para tratar estas cuarteles en donde si vemos la ocupatía relacionada con el tabutol pero el cuadro que se requieren aquí es muy probablemente relacionado con la hipampicina y las opciones a utilizar ahí sería cambiar la hipampicina por moxicloxacina o en su defecto por el de sobrevivicio o la más recientemente introducida de artesina estas requieren una autorización especial son más difíciles de conseguir pero digamos que lo más usual y lo que hacemos con relación a frecuencias es cambiar la hipampicina por moxicloxacina muchas gracias por la intervención respecto a la evolución de estas condiciones las lesiones en pie de una evolución estable usted determinó que rompiera la toxicodermia por el tema macular en el momento y en el curso físico no se diría si venía o sinofilia como puede romper la evolución de las amenazas siempre subió por debajo de los vínces de tres de su normalidad de laboratorio se consideró que no estaba cruzando con una reacción adversa cutánea severa y que dada la disposición previa a los desalancámicos podría incluso relacionar este efecto adverso a estos medicamentos desde el momento se hicieron manejo con antihistamílicos y con esteroide tópico y se dio vigilancia de la evolución de la diferencia de ese tiempo respecto a la evolución del perfil hepático que vemos como las amenazas y la venerina post-fatasa tienen su evaluación clínica desde unos niveles inicialmente normales en ese momento el paciente como el dechero de Ocavín se encontraba en las posiciones generales y se encontraba con el perfil de escolescasa se terminó que en ese momento ante una causa diferente de la evaluación para la folestasis que presenta al paciente y si evidencia de lesión hepatocentral con niveles normales en las terapirazas no debería suspenderse de la terapia RH de TAE y debería evaluarse en la evolución para clínica las tendencias de estos para clínicos respecto a la evolución se tienen acá seguimiento cada punto representa dos días en la evolución clínica de este paciente durante este periodo de evolución que fue más o menos seis a ocho días que continuó el patético de la terapia de RH de TAE cuando el paciente presentó que no se verían intermitentes pero existían las persistencias de la inatento en ese momento se realizó el resuelo de conflictivos sin evidencia de aislamientos respecto a los ingresos todos estaban aportados como negativos a las cinco días de arreo conflictivo para el anaerobios y a los el patrón hepático en ese momento dado la persistencia de las tratanilaciones normales pero preferencialmente elevación de la pospataza de arcarina con virtudina tan elevada se consideró un patrón sugestivo de infiltración en el contexto de una infección diseminada con micobacteria pulquilosa y se planteó la limitación del uso de esteroides para el control de su enfermedad en ese momento se consideró una discusión acompañamiento por el servicio de infectología por el beneficio de continuar el esteroide en nuestro paciente en función localmente de su diagnóstico de pericardia tuberculosa sino también del diagnóstico de sus antes de despeciales y de su hematoide considerando que el sistema pericardia per se por la pericardia superpilosa que en lo posible se debería aguardar la suspensión del corticoide que venía en lo que nos en lo que salta se desestabilizamos y ahora la suspensión total o la de este momento estamos y preguntamos en el servicio de reumatología en función de esos antecedentes clínicos ¿cómo se debería abordar el tratamiento de un paciente con enfermedad aún en el caso de un proceso de reacción adjetivo tanto enfermedad grave para poder darnos una idea respecto de lo que se debería hacer en el tratamiento de un paciente sobrecargar un paciente afectado más con una enfermedad reumatológica y a la vez con una infección hay que considerar una primera regla es que de entrada siempre hay que tratar la infección es decir entonces debemos preguntar si es una enfermedad reumatológica pues la infección la que realmente va a matar al paciente en la mayoría de los casos como en este escenario los primeros enfrentados la infección per se lo que predomina el paciente lo que posiblemente lo va a matar en ese contexto uno cuando está enfrentado un paciente con diferentes medicamentos que lo llevan a la infección uno siempre se pregunta cuál posiblemente tiene más riesgo cuál tiene menos riesgo y eso va a ser muy variable también en el contexto de la enfermedad de la infección que nos encontramos en este caso nuestro paciente tenía una artritis reumatoide venía abrenándose únicamente con la economía y a través de los conjuntos de esteroides la que les traigo como un resumen si ustedes ven en pantalla como tenemos diferentes medicamentos que de entrada van a tener aumento de la infección pero quiero que vean el cinturito verde como lo que vemos como los antiparagicos como la hidroxicloroquina la sulfasalacina y la cicloscorina mencionan principalmente a pacientes no trasplantados tienen un perfil de seguridad en los pacientes que están infectados vemos como tiene un DRR de hidroxicloroquina en 0.8 se pasan a 0.7 casi de un DRR en 1 y llamativamente pues sabemos que la hidroxicloroquina general tiene un efecto inmunomodulador es decir que lo consideramos que sea un medicamento únicos en este caso que no se tolerara la hidroxicloroquina o que no corresponde a la hidroxicloroquina tendríamos también como arma terapéutica la sulfasalacina y ahí en adelante vemos como los que están los marcados son una X porque es la economía cuando está el paciente la paciente pues entrada de un proceso el paciente perdón en el caso del paciente la economía pues debía ser suspedida porque se ha demostrado que aumentan las infecciones tanto graves como no graves y sobre todo de la emunidad y la anti-TNF pues vemos que obviamente tiene mayor incidencia de riesgo de infección es una incidencia hasta el 4.8% de diferentes compromisos ya sean de neumonía de pellicidios blandos y recordar que el tipo anti-TNF tiene cierto riesgo de infección en general en la mayoría de los estudios siempre habla de riesgo de infección es mucho mayor para la parte de implícima a diferencia de también de otros anti-TNF la parte de aquilip pues definitivamente no debería continuar aceptas que quieran hiperotina 6 tampoco y vemos acá entonces como está esta gráfica donde nos dicen si nos preocupamos con respecto a malignudos por eso vemos que los que menos tienen riesgo de infección son los medicamentos modificadores de la enfermedad de medicamentos sintéticos donde encontramos la recompensa la sulfasalacina la hidroxicloroquina pero a medida de que se van a tener desarrollados los biológicos vemos que tienen cierto perfil de riesgo entonces no tienen tanto perfil de riesgo de infección que la van a hacer y por eso lo pongo con este con este dibujo que si bien puede estar en rojo digamos que tiene un perfil un poco más seguro cuando nos ponemos un paciente necesitamos que tenga que hacer con infecciones recurrentes previas si le miramos una buena opción en el caso donde tienen evidencia el rituximab también tiene un perfil de seguridad que aceptar en los de sus pacientes cuando tienen alto riesgo de infección y el mentotexante también pongo insaltear porque obviamente el riesgo de infección leves y se pasa que son médicos los sistemas respiratorios superiores con una grima que no lo tiene alquimiótico que no tiene ningún tipo de intervención pues en este caso estaría indicado sostener el mentotexante porque los estudios se han identificado generalmente el riesgo de infección pues de esta noche un poco grave lo que minima tanto es elevado y de entrada vemos acá como si nos vamos al otro extremo pues precisamente lo que es esteroides es definitivamente lo que marca la parte mayor que es el riesgo de infección y obviamente ese riesgo de infección va a ir en el corporal hacia con la dosis de que se esté manejando y el quién que está correspondiendo esos esteroides en general hay muchos estudios donde nos han evaluado unos cortes de ciertas dosis de que tantas dosis con encima de 10 miligramos suelen tener 3 a 4 veces mayor riesgo de infección entonces en general en esos pacientes si viene con un artículo reumatoide que viene con un proceso precioso normalmente hacemos dosis de estrés generalmente dosis en un corte de 10 miligramos o 13 miligramos y suspenden los otros inusupresores en ese caso en que estemos antes al personal terapólico que iniciar paciente más de tres semanas Muchísimo más Entonces No es emoción Que habla Dentro de En la educa renal Y más de ese paciente Que es un tipo de estrés Impresionante Que es Equivalente a la secreción Normal Y son Un tipo aumentado En más De el pasado Entonces ahí se fue Es como el que es por infección Por el que es por excepción Porque tiene La prensa de la fe O hay que pensar Que eso es El corte y suerte Es una relación de Ya por ejemplo Cuando está empezando En el que es un técnico Médicos Aparte de que está ahí Muy definido La respuesta En la materia sistémica Va a perderse Muchas veces Cuando ya No sé No sé No sé No sé Que los signos De las cosas En la materia Sistémica No van a Intrimuir No van a Bueno Así que Muchas veces Se me ha dicho Que está tomando A los tratamientos En el que hagan Dicuperia Dicuperias En el que no se espera Bueno Cínicamente No parece Tan científico Pero los exámenes Que están como Ajudados Por favor Y El reino Con el De los medicamentos Como el De los tratamientos De las enfermedades Y Como Absoluto Los mundiales Desde el Tien a seis Y van a Luzgar Con la producción De PCR De lita En todo Las enfermedades Relactivas En los que Como Hablamos De referencia De Continuando Con la evolución Tínica Del paciente Desde el momento Que se valoró Se determinó Reducir la De 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 la Tras Haber Hecho Este Cambio Vemos Como Exigió La Tendencia De la Memoría De Superfil Por Estásico Y Se determinó Que luego Refrigencia En los Títulos Téticos Preoribles Que había Presentado En los días Previos A realizar Este cambio Con la Reducción Del corticoides En este Momento Se plantea Nuevamente La Siguiente Pregunta De ¿Cuál Realmente Es el papel De los Corticoides En el Contexto De la Pericardia Subentulosa Y ¿Cuándo Podríamos Considerar Que Para Que Se Dice Mirada Nuevamente El doctor Que también Nos acompaña Para La Entonces El papel De los Esteroides En la Pericarditis Ha sido Controvertido A lo largo De los años Todos los Díaz Aparecen Artículos A favor En contra Digamos Que en General Si es Un paciente Que tiene Una Tuercidosis Muy Tocalizada Que no Tiene Compromiso Sistémico Tan Marcado No Podría Iniciar Los Esteroides Porque Lo Tiene Demostrado Si bien No Diminuten Mortalidad O En Complicaciones Con La Pericarditis Constructivo Que también Estamos En Debate Y Otras Complicaciones Mecánicas Relacionadas Con La Pericarditis Cuerpulosa De manera Que Si el Paciente Está Estable No Tiene Ningún Otro Problema Inferioso Adicional Se Podría Utilizar Bajo Estreta Y Cuando Es Un Limitante Los Esteroides Para El Trabajo De La Trabajo Diseminada También Va A Depender De Las Otras Comorbididades Que Tiene El Paciente Si es Un Paciente Diabético Porque El uso De Esteroides Estaría Indicado En Estos Pacientes Cuando Tienen Reacciones Paradojales Muy Manifiestas Este Paciente Pudo Haber También Presentado Además De La Reacción Secundaria La Recapicina También Una Respuesta Paradoal Que Explicara Sus Síntomas En Donde La Destrucción Masiva De La Con El Tratamiento Produce Inflamación Sistémica Que Puede Ser Manejada Con Esteroides Siempre Cuando Esto Significa La Desacervación De Otras Enfermedades Infectivas O La Tuberculosis Yo Personalmente No Le Tengo Mucho Temor A Utilizar Esteroides En Los Pacientes Que Ya Estaba O Tratamiento Antibiótico Puesto Que El Tratamiento Antibiótico Se supone Que Debe Estar Rescundiendo La Bateria Y Los Esteroides Tienen Al Inflamatorio Esto Es Algo Que Vemos Muy Importantemente Demostrado En Los Con Toxoplas O Con Algunas Infecciones Excepto Con En el Sistema Neatrizio Central Donde El Uso Esteroides Tiene Inflamación Y Nos Previene Cuando Usted Ya Tenga Bajo Tratamiento Enferma Escripciosa Y Ya Descapado Otros Posibles Complicaciones Enfecciones Relacionados Con El Cuadro De Paciente No Están Satanizados Y Contraindicados De Manera Absoluta Sino Que Se Reutilizaron Con Precaución Y Bajo Escribido Inflamación Respuestas Continuar Con la Abolación Con la Abolución satisfactoria De pacientes Que Donde Egreso A Los Casi 20 Días Están Cepital Agra Se Le Prescribió La RAPIA RACI De 4 Tabletas Al Día Con Una Dóxida Que Estaba En Reducción A Dígrafos Leoral La Pidioxina Y La Citar De Contrón Se Determinó Que Se Iba Dar Un Manejo Inicial De 12 Meses Contraindicados Antibióticos En Función De Que Se Sospechaba Componente Se Detectó En La Lesión De Tero La El Aislamiento Del Cuberculosis De Líquido Articular El Componente Oseo No se Pudo Confirmar Pero La Presupción De Su Afección El Paciente Con Esta Ofermedad Se Determinó Que Podría Beneficiar De La Terapia A Ose Después Del Egreso Se Vido La Ingenierta Fílica De Paciente La Paciente Venía Acelerando La Respuesta Y La Terapia Terapia Vulculoso Pero Refería Dolores Articulares Bilateralmente Con Un Perfil De Dolor Inclamatorio Traía Un Reporte De 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 Nuevas Lecciones Articulares Respecto A Previamente Escritas En Los Estudios Laboratorios Y Venía A Tomar Represión De La Día Digamos Viola Tras De 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 Descultalizacion Con Infección Diseminada De 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 Respondiendo A la Pregunta En Este Peso Podríamos Tener Dos Escenarios Hay Un Escenario en el reporte de un paciente con la actual crisis atendente, o en otro escenario donde un paciente está con la crisis atendida. En general, cuando uno revisa los estudios y el manejo o el reivindicio de un paciente con la crisis atendente, hay mucha controversia y hay una evidencia muy contundente de recomendaciones fuertes respecto a eso. Casi todas las evidencias que hay es extrapolada, generalmente, o sacada de serie de casos, y tanto así que en varias de las vías, cuando no hacen la búsqueda, no hay como un acuerdo en general. Vemos que las sedes no hay recomendaciones que están esperando sobre si reiniciaron el manejo o el supresor en cuanto al paciente está activo. La sede de medición es que el paciente por lo menos lleva a menos un mes de terapia profiláctica, pues con el antico nervioso, pudiese uno reiniciar el manejo o el supresor. En las vías de Canadá no hay recomendaciones al aspecto. Las vías dinámicas del tórax, mediciones que por lo menos le han recibido dos meses de terapia profiláctica, en Francia manejan de tres semanas, y en Europa en general de cuatro semanas. Digamos que lo que les mencioné es más o menos haber recibido por lo menos uno a dos meses de la terapia por el tentamortilaxis para el manejo de BelaT. En cuanto a la tuberculosis activa, ya en general, lo habíamos mencionado en norma en general, lo ideal es que el paciente con cliente de manejo de un antitubeculoso, obviamente no siempre se puede estar en el estrenario, en el tratamiento antitubeculoso, porque el paciente puede llegar demasiado activo, con mucho compromiso articular. Entonces, en ese caso, nosotros nos hemos obligado a tratar en conjunto con infectología, con neumología, mirando cómo va el proceso de los síntomas, la parte de la resistencia contente del antico bacterio, para decir, podemos luego reiniciar los tratamientos de los impresores. Y en general, pasa lo mismo. Realmente, un tiempo estipulado por recomendación de que sea fuerte, no la hay. En los estudios, mencionan que hay un promedio también que por lo menos haber recibido dos veces la terapia antitubeculosa y que el paciente por lo menos tenga probablemente clínicamente mejoría, que ya se tenga las pruebas de sensibilidad documentadas, y obviamente todo mejor junto con el proceso con intrusión y la policía, como si desea los meses, que va a iniciar la terapia incluso impresora. Y cuando, en ese caso, que yo decía, que se trata de esa terapia incluso impresora, es decir, que el tratamiento de ese paciente en el manejo biológico, que es uno de los que más tiene de desarrollo de tuberculosis, pues uno pudiese, cuando reinicia, puede, la mayoría de los estudios, puede ser político antitnf, pero yo quisiera, en los estudios, hay estudios, que es el que más mencionan de alrededor de 28 pacientes, donde ellos comparaban y miraban a que se hacía el switch a un antitnf, pero diferente, entonces es interesante, en el caso de Están, no pudiese poner un antitnf, tipo Están, es decir, que es un poco menos riesgo de la tuberculosis, o ya, me miraban un tipo de recaractión de acción, como la próxima, o inclusive la Bata C, que también tiene menos riesgo de tuberculosis. Pero en general, uno pudiese, pues, continuar con la terapia de la Bata C, aunque ahora, en algunos escenarios, los pacientes, definitivamente, el compromiso, o el componente, este afectado, digamos, si yo tengo un paciente, una suponera, donde el compromiso, que además, pero me la he respondido, también un compromiso, claro, que no veis, pero obviamente, yo suelo, tal vez, entonces, no me estaría cumpliendo, esta parte del órgano, y en general, digamos, si yo tengo un paciente, también con una, de psoriásica, en estos pacientes, que tienen, digamos, riesgo de infección, con el cuerpo, lo que se ha documentado, que no están aquí, pero en 2017, se le tendría un problema, porque el riesgo, con respecto a la leche, de este cuerpo, así que, muchas gracias. Muchas gracias. Y, entonces, para concluir, el sistema de autíquico, debemos recordar, los siguientes pacientes, lo primero, es que la cúrcula, es la calentadora, bueno, es infección, 10% de los casos, urinales, pacientes, y los deprimidos, el 10% estaba, realmente, representado, en su mayoría, por pacientes con VIH, pero, dadas las estrategias, de control, de la infección viral, esta número de pacientes, o esa composición, de los pacientes, va a estar, más en torno, también, a los dos pacientes, con los medicamentos, y los depredores, biológicos, en el contexto, de esas patologías, no veías. La pericarditis, o, forma, el 2%, de la afección, clínica, o de las pacientes, con suertorosis, y terminada, pero, ante una pericarditis, la pericarditis, es una de las primeras causas, para descartar, en pacientes, debatos, mediados y gresos, la terapia, que es la terapia, estándar, para el manejo, de la infección, cuartulosa, la paucicina, y la insonacida, son los pilares del manejo, tanto en la fase, de, para la paciencia, efectivamente, y los corticoides, en el paciente, con VIH, es una, cuestión, que existía, realmente, como lo decía, el doctor, en el caso, que no puede evitar la mortalidad, pero puede prevenir, las implicaciones, en relación con la construcción, de la medicina, es una, realmente segura, solamente, el 5%, de las reacciones, adversas, a estos medicamentos, obligan a, actuar, de la medicina, de la medicina, desde el 5%, el 2%, son cuestiones, en relación, con la toxicidad, de patica, y, debemos recordar, que, la infecina, predomina el patrón, colestásico, de manera, idiosistrática, y de la, la, en su gracia, su perfil, de la medicina, hepática, es más, 5% de la, y este, puede ser, entonces, lo que tiene, muchas gracias, a los beneficios, por el acompañamiento, y, darle un paso, a las discusiones, de la medicina, y, de la medicina, la medicina, la medicina, la medicina, ese paciente, llegó por esa elección, de la medicina, de la medicina, y eso se pasó desapercibido a mí es cierto que cuando ya comenzaron pero entonces es interesante saber que en la sala sino nada me atreví a hacerlo porque el paciente podría coger pero como podíamos ver Entonces, el diagnóstico del paciente probablemente estaba desde hace rato ahí, y ahí volvemos a resaltar la importancia de la cúmica. Gracias. 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 la infección como se decía no es como todo se forme y 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